Ya estoy grabando. Bueno, la primera parte es como un introducción, se me olvidó. Bueno, el mineral primario, tal como lo dijimos, ya cuando se presenta con grandes características de la roca de alto confinamiento y además que muy competente, entonces nosotros realizamos ese preacondicionamiento que les decíamos y el fracturamiento hidráulico. El preacondicionamiento es con explosivo, el fracturamiento hidráulico es con agua. Ya, esas son las dos condiciones. Entonces, seguimos bajando. Vamos a ver el panel caving. En ambos métodos, el blog caving y el panel caving, ambos métodos usan el hundimiento. El hundimiento es como, yo quiero demoler un edificio, para yo que demole el edificio, ¿qué es lo que hago? Le voy a cortar la base para que el edificio caiga. Ya, y aprovecho la gravedad para que este se derrumbe. Pero si yo quiero que este edificio se caiga en forma pareja, quiero que no se caiga con unos bloques gigantes, entonces yo lo que debo hacer es poner explosivos entre pisos, ya hacia arriba, y voy a hacer una detonación pausada. Y ese es, más o menos, el preacondicionamiento, en el cual yo genero las fracturas arriba, y después de que genero las fracturas le corto el piso y esto cae. Ahora, el panel caving, para mover esta cantidad de material, que es no menor, o mineral, que no menor, yo necesito equipos, y ese equipamiento, nosotros lo conversamos en la mañana, el equipo principal, para el cual trabajo este panel caving, ya en la actualidad, no sé si en un futuro, ya se llama el LHD, que es el equipo que va a los puntos de extracción, toma el material, y lo lleva con dirección a los puntos de vaciado. ¿Ya? Entonces, Richard, ¿qué, en cuanto a un layout, un esquema, un dibujo, ya? El panel caving, ¿en cuántos niveles lo puedo subdividir? No recuerdo, pero podría, en todo atrevo, ¿no? Pero, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿El más importante? Nivel de producción. Nivel de producción, correcto, Felipe. Nivel de producción, nivel de reducción, nivel de transporte, o en la parte superior, podemos, eh, hacer, hundir el sistema. ¿Ya? ¿Abre un nivel de pre-corte también? ¿El nivel de pre-corte? No creo que sea el nivel de pre-corte, pero sí, hundimiento se llama. El de hundimiento, pensaba más arriba que el de hundimiento, más antes. Mira, es que lo que pasa es que en el nivel de hundimiento, que a veces se hace, a veces no se hace, ya, generalmente, cuando hace los tiros largos, hace en profundidad, cuando inserta el fracturamiento hidráulico, o inserta los explosivos desde abajo hacia arriba, ¿ya? La definición de pre-corte es cuando tú quieres dejar una cara limpia, pero aquí nos andamos buscando caras limpias, ¿ya? Y se usa generalmente en rasgos. ¿Se entendió el punto, no? Sí. Ya, ahí se ve un poquito más claro, en esta, en ese esquema, ¿ya? ¿Cómo podría ser? Esto es un esquema muy básico. Entonces, se tiene en la parte superior, el nivel de hundimiento, después viene producción, que es el más relevante, ¿ya? El nivel de reducción, y el nivel de transporte en la parte inferior. Ahora, ¿qué ocurre? Que, siempre debajo del nivel de producción, ya, hay un subnivel que está a nueve metros más abajo, que se llama el subnivel de ventilación. ¿Y por qué ese, ese, ese subnivel de ventilación? Porque, el lugar donde se está moviendo el, el mineral, ya, es el nivel de producción, y ese nivel de producción, tiene que sí o sí, mantenerse ventilado. Entonces, el subnivel de ventilación, donde se inyecta la mayor cantidad de aire, para ventilar el sistema, ¿ya? Porque ahí circula lo de LHD, porque se está, cayendo roca, que levanta polvo, ¿ya? Es el subnivel de ventilación. Ahora, eh, a ver, Felipe, Felipe Soto, si es que hay otro Felipe, no sé, pero, Felipe, eh, las pistas de rodado, en un, en una mina subterránea, como el Teniente, ¿cómo son? ¿Cómo se te ocurren? Sí, profesor, pero es que, ¿se refiere como a la, a la disposición geométrica? No, 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 es con, las pistas de rodado, por donde circulan los LHD, ¿ya? Ah, entonces, ¿cómo, cómo se te ocurren que son las pistas de rodado? Si me imagino que tienen que tener el espacio suficiente para que pueda girar el LHD, o que pueda descansar también. A ver, da un ejemplo. Es que me sabría, pero ustedes no... Ya, en la mañana conversamos que, las galerías, ya, que pueden llegar a ser de 4x4, no te da el ancho suficiente para que dé la vuelta al LHD, el LHD va y, va y vuelve, ya por la misma galería, pero, la pregunta es la composición, ¿cómo se te ocurre que deberían estar hechas? Las calles, ¿no son cementadas? Son, son de hormigón, ¿ya? Son, son todas de, de hormigón, de un H30, un H20, ¿ya? Y, eh, hay toda una estructura, ¿ya? No es que, eh, en la minería subterránea, la gran minería, se trabaje con roca vila, ¿ya? Eso para que lo tengan presente, o sea, lo, es como si estuvieran trabajando sobre calles, calles, calles de asfalto, de hormigón, perdón, no asfalto, ¿ya? Eso, ¿eso, profe, puede ser más fácil regar el suelo? No se riega el suelo, no se, no se riega el suelo, ya, es que, lo que pasa es que, tú estás sacando, imagínate que tú estás sacando, de cada punto de extracción, una cierta cantidad de tonelaje, ese tonelaje viene, se derrama. Claro. Si este tonelaje que se derrama, ya, cayera al, al suelo, como si fuera roca viva, ya, y no fuera parejo, ¿qué le pasaría a los equipos, a los neumáticos, al sistema? Se le incrustaría entre, entre los neumáticos. Obviamente no duraría, no duraría mucho, Entonces, cuando ustedes, están realizando una explotación subterránea, ya, generalmente, en este tipo de minería, todo el sistema, está hormigonado. Llámese, los techos, llámese los pisos, llámese, es una bóveda completa. Ya, y solamente los puntos de extracción, están ustedes sacando mineral. mineral. Entonces, los costos, de un panel Kevin, son extremadamente, altos. Ya, pero, con la cantidad de mineral que se saca, hace que el sistema de explotación, sea totalmente, viable. Ya. Entonces, eh, dime, Felipe. Sobre, Cristóbal, sobre el nivel, subnivel de ventilación, esto hace, quitamos, entonces, este ducto de ventilación, esta lona que se pone, a gran altura. Ya, ese, ya, ojo, generalmente, en las galerías de producción, no existe esa lona. ¿Ya? Tú inyectas el aire, por, unos, unos sectores, específicos, y lo extraes por otro sector, al final de la calle. Entonces, no, no van en esos tubos de ventilación normales, que tú ves en las, en las minerías subterráneas, de desarrollo de túneles, u otro tipo, en la galería de producción, solamente corre el LHD. ¿Ya? Ya. Entonces, no hay. En otro tipo de galería, sí, pero en este no. ¿En cuál iría? O sea, cuando tú haces desarrollo de túneles, por la parte superior, tú tienes mangas de extracción de aire, o de impulsión de aire, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero, en los niveles de producción, lo único que tú tienes, son una especie de TAC, nada más, que es para la comunicación, y ahí recorre el LHD. ¿Por qué no pueden haber? Porque ese tubito que está ahí, impide el flujo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Generalmente, en los pisos, al lado de la caja de la galería, ¿ya? En el piso lateral izquierdo-derecho, antes de cierta zanja, se inyecta aire, y después, por el fondo de la calle, ¿ya? Se extrae ese aire. Entonces, lo que tú estás haciendo, estás empujando el aire, y estás succionando aire por otro lado. Y se produce un circuito, ¿ya? Y los circuitos son por calle, no son por zanja. ¿Ya? Ya. Entonces, si tú tienes cinco calles, tenés que tener cinco subniveles de ventilación, paralelo a las calles por debajo. Es más complicado, pero tiene una ventaja importante, que no sé si alguna vez la vieron ustedes, en Sistema de Explotación, es que, si se produce un colapso, en la parte superior, ¿ya? Porque, imagínate que, la mina se hundió, y se hundió tan grave, que se colapsó, se colapsó una calle completa. Una calle, un par de calles. Entonces, la única forma de rescatar ese sistema, tenés que entrar por el sistema de subventilación, y rehacer toda la historia, y hacer que se hunda. ¿Ya? Entonces, y eso ha pasado. ¿Ya? No es que no, no pase. Entonces, ¿en qué consiste el sistema de hundimiento? El sistema de hundimiento es que, cuando, eh, ustedes, una roca, un sistema, un macizo rocoso, le hacen una, una perforación, lo que están haciendo, están cambiando los esfuerzos, la integración del macizo rocoso. Entonces, ¿cuál es la idea, de, de hacer esto? Y esto uno lo puede ver, en el, si yo tengo un macizo rocoso que está completamente fragmentado, ya, este se va a comportar como un fluido, ¿y cómo es el fluido? Tienen una zanja, y esa zanja, empiezan a extraer material, y eso es como, yo lo mencioné, no sé si este curso, pero, en otros cursos me acuerdo, que, es cuando, se están dando un baño de tina, y ustedes sacan el tapón, ¿ya? si sacan el tapón, se produce un torbelín, un remolino hacia arriba, y es lo mismo, ese remolino, imagínanselo en roca, la roca empieza a caer, ese tapón, y debajo del tapón, hay un LHD, que está sacando, de a poquito, ese mineral, para que se produzca ese, ese, envolvente en revolución, que se llama, ¿ya? No sé, ya, ahora, ¿cómo se ve, en superficie, Melissa, cuando, en un panel Kevin, o en un block Kevin, este, este desarrollo, de este hundimiento, rompe superficie, y en superficie, ¿cómo se llama? o ¿cómo se ve? ¿Tiene micrófono, Melissa? ¿Alguien podría, complementar la respuesta? ¿Es que es de subsidencia? Exactamente, cuando nosotros, empezamos a hundir el sistema, ese sistema, empieza a caer, y esa, y esto que cae, llega a superficie, y en superficie, se llama, el cráter de subsidencia. ¿Ya? De hecho, tengo una fotografía, que se las voy a mostrar, antes que termine esto, que es el, la rotura, del, chuque subterráneo, ya rompió, el rajo, en la parte, y tengo las fotos, de la ruptura del cráter, sobre el, sobre el rajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, necesitamos saber? ¿Ya? Cuando le explicaba que, que se formaba este, este remolino hacia arriba, ¿ya? Lo que necesitamos saber, es un concepto que se llama, flujo gravitacional. ¿Ya? Es como, eh, un sistema de fluidos, mecánica de fluidos, pero, no estamos trabajando con fluidos, sino que estamos trabajando con una roca, que se va a llegar a comportar como un fluido. ¿Y cómo se hacen estos estudios? Estos estudios se hacen, mediante, eh, un sistema de arena. Cuando, tengo, arena muy, fina o más gruesa, ya, ustedes, hacen el, yo creo que lo han hecho, cuando han ido a jugar a la playa, han hecho castillos de arena. ¿Ya? Y cuando hacen, un hoyito, ya, se fijan que la arena empieza a caer, y se forma, una especie de cráter, ¿Ya? Eh, entonces, se descubrió que, una buena simulación, de lo que podría ocurrir, en, en el, en una faena minera, por hundimiento, ya, es hacer, unos modelos de bloques, eh, con arena, ¿Ya? En diferentes tamaños. Entonces, esos son algunos conceptos que, uno va trabajando, ¿Ya? Y, este flujo gravitacional, tiene, unas teorías, que se llaman, el teoría del flujo de partículas. Entre paréntesis, en el módulo, yo lo había subido mucho tiempo atrás ya, eh, hay dos artículos, o sea, dos, no, llamémoslo así, no son papers, son pedazos de, extractos de, de artículos, ¿Ya? Uno, que corresponde a, cinta transportadora, y el siguiente, ¿Ya? Que corresponde a este tema que estoy hablando, ¿Ya? Está en español, así que está, eh, fácil de entender, para que lo, lo puedan y lo bajen. Entonces, el flujo de partículas, eh, maneja tres cosas. Uno, que corresponde al fracturamiento, ¿Ya? De cómo se fractura la roca al interior, y para eso nosotros, eh, usamos los dos métodos que les mencioné antes, que es el precondicionamiento con explosivo, o, el fracturamiento hidráulico, para, generar las fracturas en la roca. Luego, esto se hunde, y al hundir, esto va a producir un flujo de roca, ¿Ya? Y todo es mineral. ¿Ya? Entonces, ¿Cuál es el, el concepto más importante? Eh, que este flujo de mineral, se va a extraer, a través de, unos puntos de extracción, bajo tierra. Esos puntos de extracción, están ubicados, ¿Dónde? Están ubicados en las zanjas. ¿Ya? Y las zanjas son, están en un ángulo, en 60, o en, o en 30 grados, con respecto a la calle, de acuerdo al punto, de donde lo mire, ¿Ya? Y, en, en esa zanja, o puntos de extracción, donde el LHD va, y extrae, el mineral. Entonces, este mineral, que se extrae, por una, por una zanja, que se conecta a la calle, ¿Ya? Cuando tengo un conjunto de zanjas, con un conjunto de calles, ¿Ya? Eso se llama, malla de extracción. ¿Ya? Ese es el concepto de malla de extracción. O sea, que, se está extrayendo, mineral, desde un sector productivo. ¿Ya? Y cuando, se extrae puntualmente, sobre una zanja, ya, se produce, el efecto, de este torbellino en revolución. ¿Ya? Y aquí, acá se puede ver. Suponga, véanse la, la figura, en la mano derecha, donde tengo el mouse. ¿Ya? Estoy, el material se está cayendo. ¿Ya? Entonces, en la primera parte, este material cae, en forma directa, pero cuando, a medida que, este material empieza, a caer desde las partes superiores, este, tiene un flujo aleatorio, ya, que se mueve, en forma random. si esta zanja que está aquí, está muy cercana a la zanja que viene, es muy posible que un material desde acá, llegue a la otra zanja. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Tiene relevancia, cuando uno hace los cálculos. Nosotros no vamos a calcular con leyes, pero cuando ustedes están trabajando, en faena, ¿ya? Van a extraer, desde una zanja, una cierta cantidad de tonelaje, y va a tener asociado, una cierta ley. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cada zanja, ya, y entre calle y calle, me está mostrando lo que significa, o lo que es un bloque. Un bloque de explotación. Muchachos, me interrumpen, si es que, a lo mejor estoy dando por sabido, unas cosas que, todavía no saben, ¿ya? O nunca se las pasaron, ¿ya? Bueno, continuando el punto, esto es lo que ustedes van a ver en un perfil, en un corte, ¿ya? Ahora, si lo vieran desde arriba, ¿qué es lo que verían? Verían un circulito, otro circulito, varios circulitos, ¿ya? Que me están, una vista en planta, me estarían indicando, de dónde, se extraen, o de dónde están ubicados, los puntos donde van los LHD. ¿Bastián, se entiende? No, creo que lo último, de los puntos, no lo sé. Ya. Esto que está acá, es una vista, en, en, en perfil, ¿ya? Que, se puede ver acá, por ejemplo, de cada uno de estos puntitos, ya, tú estás sacando, o extrayendo mineral, seguían los puntos de extracción. Yo, a ver si tengo una vista en planta, para que se quede más claro. No. Bueno, un poquito más adelante, paso a la planta, voy a, no, no me quiero saltar, porque se me acuerdo ahí. Entonces, una vista en perfil, tenemos los puntos de extracción. Hasta ahí se ve claro, este es el tapón que ustedes le sacan, a la bañera, y la bañera se empieza a formar un torbellino acá. Sí, y ese torbellino, uno lo ve acá, en esta fotografía, donde, a mayor altura, esto baja verticalmente, pero cuando estoy en la parte de abajo, como da vuelta esto, puede que salga aquí, o puede que salga acá, ¿ya? y cada uno de estos puntos de extracción, ya, hacia arriba, forma un bloque, ¿ya? Si se acuerdan del rajo, la altura del banco era la altura del bloque, ¿ya? Ahora, cada punto de extracción, me va a encontrar la base del bloque, pero estos bloques pueden ser de 200 metros de altura, 150 metros, ¿ya? O sea, en realidad no es un bloque, es un paralelepípedo con base cuadrada. Ahí, ahí como que se entiende mejor, ¿ya? Y esto, que yo les llamo, que yo les estoy explicando, de extraer sobre los puntos de extracción, ya, tiene un nombre, se llama tiraje. Tiraje. Tiraje interactivo. Y de ahí nace, de ahí nace, el nombre de la carta de tiraje, el CAR-TIR. El CAR-TIR, o carta de tiraje, tiene el objetivo, o la función, ¿ya? Que, eh, ustedes, entregan un determinado valor, del lugar, y la cantidad de mineral a extraer, que yo necesito. Por eso se llama carta de tiraje, o CAR-TIR. Y tiraje significa, extraer desde un punto de extracción. Eso sí que se entendió, ¿no? Ya. Y, la distancia que existe, entre un, un punto de extracción, y otro punto de extracción, ya, aquí le dan como la letra S, pero, esa es la distancia entre zanja y zanja. Eso es una zanja, esto es otra zanja, y la distancia entre zanja y zanja, le llaman la S. ¿Ya? Entonces, acá, en una, una cosa muy fácil, ya, estamos acá con la zanja, ¿cierto? Y, esto todavía no se hunde, y queremos sacar toda esta cobertura de mineral, ya esto a nivel de superficie. ¿Y qué ocurre? Si nosotros empezamos a extraer, empezamos a extraer este mineral, ¿cierto? Esto cae en la zanja, extraemos los, por los puntos de extracción, ya, esto está en 2D, ya, pero finalmente, ¿qué ocurre? Este, esto, sale a superficie, ya, y esto que está arriba, se llama el cráter de subsidencia. Ya, eso era lo que yo estaba preguntando, hace un, un rato atrás. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo, interesante, ya, es que ustedes tienen que pensar de que, si ha habido una explotación subterránea, en un cierto lugar, ya, antigua, ya, esa explotación subterránea, ha usado algún método de hundimiento, por favor, ustedes no se compren una casa, aunque sea muy barata, en la superficie, ¿ya? ¿Por qué? Porque se puede producir, a lo mejor no ahora, pero en un tiempo posterior, ese puede caer, puede, puede, puede entrar en una subsidencia, ya, y puede pasar una cosa como esta. Si se fijan, acá hay una carretera. ¿Se puede comparar eso a los socavones? La subsidencia, estamos hablando de rangos mayores, estamos hablando de kilómetros, ya, los socavones son chiquititos, ya, entonces, y por eso se llama cráter de subsidencia, fíjense la forma que tiene, ya, hay un, espero que nadie de los que está aquí, en la, en la, en la reunión virtual, eh, viva, cerca de, la ruta 68, donde nace, ahí cerca de las lomas de los Aguirre, no sé si alguien conoce el lugar, estaba la, la antigua mina, que se llamaba la Africana en Santiago, que también usaba métodos de subsidencia, ya, y la mina se abandonó, era una mina de cobre, ya, y después hicieron una cantidad de casas, impresionantes, sobre eso, y hay, el rasgo de, no que haya un cráter así tan grande, pero puede que haya más de algún socavón, o ductos de ventilación, que salen a superficie, ya, entonces no necesariamente la superficie va a caer, al hacer un hundimiento, puede que tenga posibilidad de caer, eh, claro, no necesariamente va a caer, ya, mira, si tú te fijas en la fotografía que está, o sea, en la figura, acá nosotros, extrajimos toda esta cantidad de, y acá se produjo un vacío, ya, y si esta capa, no es sustentable, que lo resista, eh, cae, pero si, el ancho que tiene esto, eh, a lo mejor no es tan grande, esto que hay arriba no va a caer, no va a caer nunca, ya, acá, ahí está el ejemplo que cayó, ya, y había, y una carretera que funcionaba, ya, entonces, no es que, abajo haya salido un volcán, no, todo lo contrario, se explotó antiguamente, y pasó esa cosa que ustedes ven ahí, entonces hay que tener presente, eh, el donde, el tener el historial, si no había una faena minera antigua, eh, donde uno va a tener un terreno, una casa, etcétera, no sé, ya, entonces, estamos de acuerdo con los conceptos de tiraje interactivo, ya, y qué es lo que significa tiraje, ¿cierto? ¿Me entendieron todo? ¿No? Vamos como dicen, paso a paso, ya, avanzamos, entonces, el tiraje, tiene una definición, y la definición en la que aparece ahí en la presentación, dice que, es la extracción regular, del material fragmentado, a medida que se produce la socavación, y este, aumenta el fracturamiento, y la fragmentación, hasta la superficie, donde se rompe, con un tracate de subsidencia, ya, en la base, eh, se encuentran los puntos de extracción, ya, y, el conjunto de puntos de extracción, conforman una malla, una malla de tiraje, ya, y esa se encuentra en el nivel de producción, bueno, va a quedar en la grabación, pero, eh, ¿se entendió lo que acabo de, de explicar? ¿Johan? No me escuchó, pero, el resto, ah, Sí, sí se entiende, profesor. Ya, fantástico. Ya. Ah, está con, sin audio. Ya, entonces, ahora vienen otros conceptos, ya, ya entendimos ya lo que significa el tiraje. Ahora, hay un concepto de, ¿qué ocurre cuando yo estoy sacando solamente en un punto? ¿Ya? Entonces, imagínense que, eh, el mismo ejemplo de la, de, de la tina, de la, de la tina. Pero, en vez de que tengan agua, tienen arena, ¿ya? Y empiezan a sacar solamente por, sacan el tapón, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el último punto que está al fondo de la tina? ¿Ya? Se va a demorar, pero, años en salir. ¿Ya? Pero al final va a salir. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando tengo columnas de roca? ¿Ya? Donde tengo, eh, muchos bloques. Si ustedes lo veíamos, en esta zona que, cuando hablábamos del tiraje interactivo, tengo una figurita, a ver, voy a mover un segundito. Acá. Acá. Imagínense que esto, ya, es una calle, pero tengo muchas calles hacia atrás. ¿Ya? O sea, tendría una calle con cuatro puntos de extracción. Tenía ese, uno, dos, tres y cuatro, pero tengo una calle. Es un perfil. ¿Ya? Pero se puede ver el caso que tengo, eh, muchas calles. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Hay cosas que uno no debe realizar. ¿Ya? Partamos de esa, de esa definición. Que, cuando, tengo una calle, por ejemplo, que tiene cuatro puntos de extracción, y estoy solamente sacando de un solo punto de extracción, ese punto de extracción, se puede agotar. ¿Ya? Supongamos que, eh, empiezo a sacar, el material está completamente fragmentado, entonces, del punto número uno, puede que haya algún aporte del punto número dos, que está en forma contigua. ¿Ya? Pero va a seguir sacando, 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 y va a llegar un punto, en que, va a empezar a caer material, que ya no tiene ley. ¿Ya? Y ese material, que no tiene ley, tiene un nombre, se llama, el ingreso de la dilución. ¿Ya? Entonces, la dilución, es cuando, en un punto de extracción, empieza a llegar material, de más baja ley, que no corresponde, al bloque que tengo encima. ¿Ya? Siempre pensemos, que estoy sacando desde abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Hay, hay varias situaciones. Primera situación, que, y lo podemos ver, en esta, fotografía. A ver. En esta, que está acá. Supongamos, que estuviera sacando, solamente, del punto número uno, de acá. Y saco, y saco, y saco, y voy a avanzar, en el bloque, voy a empezar a llegar acá, y, a lo mejor, me voy a comer, todo este bloque, así como una especie, de corta, bien chiquitita, y va a caer el estéril, y va a empezar a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, y a lo mejor, voy a ver, voy a romper hasta arriba, ¿Ya? Pero en forma pequeña. Cuando yo quiero hundir, el edificio, el edificio se tiene que hundir, en forma pareja. ¿Ya? Porque, si no se hunde, en forma pareja, ¿Ya? Puede que, este material, se empiece a caer, caer, hasta un cierto punto, y no cae más. ¿Ya? Y aquí me voy, a esta que está acá. Supongamos que el material, se extrajo todo esto, ¿Ya? A una cierta velocidad, extrajo, y quedó una caverna acá. Entonces, Ana, Ana Muñoz, ¿Qué se te ocurre, qué podría pasar, si se extrajo todo este material, y quedó la caverna? Y la caverna tiende a caer, pero no ha caído todavía. que después se da, se da todo entero, y se caiga un té. ¿Ya? ¿Y cómo se llama eso? Que colapse. Colapso. Entonces, ese, ese, tiene un nombre en inglés, se llama airbag, ¿Ya? Se llama una explosión, o airblast, ¿Ya? Se llama una explosión de aire, en la cual, imagínense que esto salió, y tengo aire acá. Entonces, y esto cae, de un sopetón, rápidamente, ¿Ya? Y este aire, es como un bombín. ¿Por dónde se va a ir? Se va a ir por las galerías, porque estáis presionando, es como, una gran cantidad de masa, que cae desde la superficie, ¿Ya? Presiona todo este aire, y va a empujar ese aire, ¿Por dónde? Por las galerías. ¿Ya? Las galerías sirven como, como, eh, conductos de flujo que van a salir, y eso son explosiones de aire, y eso son mortales, ¿Ya? Y han, causado fatales, en minería, una buena cantidad, ¿Ya? Entonces, y eso es porque, el hundimiento, no se llevó, en forma pareja. Entonces, el, el tiraje aislado, tiene dos conceptos. Primero, el que me va a entrar, dilución, y el segundo, es que, el tiraje aislado, puede llegar a producir, este tipo de, Herblas. No sé si, eso les quedó, les quedó claro el ejemplo, ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. Eh, eh, se supone que, se tienen que trabajar, de forma pareja, las zanjas, pero también, por calles. Claro, cada, sí, es por sector. Ya, acuérdate que, el conjunto de zanjas, y conjunto de calles, te hablan de una malla. Entonces, tú, ¿qué es lo que vas haciendo? Un desierto sector, y vas avanzando en los sectores. Ese es el panel Kevin, el panel Kevin, son sectores de, a diferencia del bloque Kevin, que era un bloque, solamente un bloque. ¿Ya? El panel es un sistema grande, y todo se va hundiendo, en forma pareja. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que significa pareja, para una cuestión? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay formas de medirse, de que es parejo, no es parejo. ¿Ya? Hay algunos, KPIs. Ah, ya. Ya. Uy, se me pasa rápido, la hora cuando hablo solo. Ya. Entonces, hay dos conceptos, que, aparecen en las primeras formulitas acá, ¿Ya? Que se habla de la, densidad diluida y la ley. Para nuestro caso, nosotros, por lo menos yo, yo no, hago, no entro más allá, en este punto. ¿Por qué? Porque, si yo entrara acá, podría empezar a calcular, lo que ustedes hacen, geostadística. ¿Ya? En que, de este bloque saco tal ley, de este otro bloque saco tal ley, bueno, quiero, quiero sacar la ley media. ¿Ya? A mí no me interesa eso, me interesa sacar, una cierta cantidad de, mineral y moverlo. ¿Ya? Ese es el, el target del, del ramo. ¿Ya? Pero, de aquí nace, de aquí nace esto otro. ¿Ya? Y es toda una, una relación muy, muy importante dentro de la minería, el trabajar con las leyes. ¿Ya? Ya. Entonces, primera situación. Para ustedes, desarrollar un sistema de extracción, ¿ya? ¿Qué es lo que se requiere saber? Entonces, esta pregunta es bien genérica. Ángelo Galás. Ahí hay parte de lo que está escrito, pero, ¿qué es lo que tú requieres saber o hacer? ¿Qué es lo que se requieres en un panel, Kevin? Bueno, realizar los niveles de producción. Ya, ok. Los, los niveles de producción, las calles, las, las calles entre zanjas. ¿Ya? Y, la geometría también de la zanja, ¿no? Correcto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahora, todo bien. ¿Esto también incluye a los demás niveles? Claro. O sea, cuando tú haces un sistema de hundimiento, tal como dices tú, ya, eh, tengo que desarrollar, hacer mis desarrollos previamente a hundir. ¿Ya? Y acá viene una, una, una cosa bien interesante del diseño. Supongamos que, ahora quiero verlo a la vista en planta. ¿Ya? Y tú mismo, Ángelo. Eh, una calle, ya, tiene, hacia el lado derecho, y hacia el lado izquierdo, tiene zanjas. Ya que son, vamos a llamarla, para ser más fácil, perpendicular a la calle. Voy a tener la, la zanja perpendicular a la calle. ¿Ya? Para que se entienda mejor. ¿Ya? Entonces, si yo, ahora, eso lo veo en forma, eh, hacia arriba, o sea, en perfil, ¿Ya? Yo lo que voy a ver, que de cada zanja, va a salir, y se va a formar como, lo mismo que el tapón de la, de la bañera, se va a formar un elipsoide. Entonces, si tengo una calle que tiene, tres zanjas, al lado derecho, y tres zanjas al lado izquierdo, lo que voy a tener, es una calle, ¿Ya? Y al, y al lado de, de ese, llamémoslo así, rectángulo, ¿Ya? Voy a tener, tres circulitos al lado derecho, y tres circulitos al lado izquierdo, ¿Cierto? Sí. Ya, si yo lo estoy viendo, en perfil, ahora lo veo, lo veo en planta. Ahora, ¿Qué ocurre si esos circulitos, que tú ves ahí, ya, no se tocan? Ese circulito, es esto, mira, te lo voy a, te lo voy a mostrar, el elipsoide en revolución. Este mismo elipsoide, ¿Ya? Este es un punto, Este punto se forma, este circulito hacia arriba, pero acá, imagínate que está dando vuelta, en revolución. Si yo lo corto en planta, eso es un círculo. Es como el, la extracción de la bañera, ¿Ya? O mejor, voy a cambiar el ejemplo de la, de la tina, voy a poner el ejemplo de la plato, ya que todos ustedes tienen que, apoyar en la casa, ¿Ya? Entonces, lavaron los platos, y ahora terminando de lavar los platos, le sacan el tapón, y se produjo, una especie de, torbellino en revolución, ¿Ya? Y ahora imagínate que, en una calle, tú tienes, tres torbellinos por un lado, y tres torbellinos por otro, pero, ese, torbellino que se produce, ya, tiene un máximo ancho, que puede ser el del tapón, un poquito más grande, ¿Ya? Y ahora, si tú lo proyectas en una planta, ¿Qué ocurre? Si estos no se intersectan, ¿Qué se te ocurre? Es que igual que, medio, mareado con tanto. Mira, lo voy a hacer, voy a, voy a abrir un Excel, ya, voy a cambiar la pantalla, y lo voy a hacer como forma gráfica, para que, voy a abrir, compartir pantalla, ahí estáis viendo, están viendo el Excel, ¿No? Sí, se ve, un segundo, voy a abrir una nueva, disculpen, disculpen, se me, de nuevo, un reply, compartir pantalla, y, el Excel, se me perdió el Excel, ya, entonces, tenemos el Excel, ya, supongamos que está, que yo estoy acá, corresponde, a la calle, ¿Cierto? K, calle 1, ¿Ya? Acá, tengo la, zanja, 1, zanja, ¿Ya? Y aquí, vamos a hacer un, copiar, un control, copiar, ¿Ya? Ya, hasta ahí, me van, me van siguiendo, bueno, zanja 1, 2 y 3, pero, pues no, ya, entonces, tengo esta calle, y esta zanja, tiene un marco, esta otra, aquí lo estoy haciendo cuadrado, pero, imagínense que fuera un círculo, ¿Cierto? Entonces, ¿Cuál es el concepto? viene el LHD por esta calle, se acerca la zanja 1, y empieza a sacar, y acá se empieza a formar, este circulito, o este, este rectángulo, ¿Ya? hacia arriba, ¿Ya? pero, ¿Qué ocurre cuando, este tiene un máximo, diámetro, en proyección? Porque tú, en altura, se va proyectando eso, y llega un cierto diámetro, si ese diámetro, no se intersecta, con el, que está en la zanja 2, ¿Qué ocurre? Esa es la pregunta, ahí lo va a poner, Sanjado, por ejemplo, ¿Rofén, no va a pasar que, va a haber material, que no caigo? Fantástico, esa es la respuesta, ¿Ya? Entonces, lo que acaba de decir, su compañera, ya, corresponde, acá está la calle 2, Si este, si este circulito, en proyección, no se intersecta, con el que está en la zanja 2, significa que aquí, va a caer material colgado, y, no se va a hundir, no va a caer, ¿Ya? Ahora, vamos al siguiente nivel, el LHD, entra por la zanja 1, y también entra por la zanja, la calle 1 y la calle 2, ¿Ya? A la zanja 1, se saca por el lado de acá, y se saca por el lado de acá, ¿Ya? Este va a formar un círculo acá, este va a formar otro círculo acá, que en proyección, se van a juntar estos dos, pero, si estos dos que están acá, no se juntan con estos que están acá, significa que este material arriba, no va a caer, no se va a producir el fracturamiento, para que caiga, ¿Ya? Entonces, ¿De qué depende el diseño? De, voy a, ahora voy a volver a, a lo que estaba proyectando, ¿De qué depende el diseño del sistema de extracción? Depende de la malla de extracción, la malla de extracción es la distancia entre calle y calle, y la distancia entre zanja y zanja, porque de acuerdo a eso, voy a formar el elipsoide, ¿Ya? Y ese diámetro del elipsoide de tiraje, ¿Ya? ¿Se entendió ahí? ¿El concepto? Profe, o sea que los diámetros tienen que tocarse, para que no se produzca eso. Claro, tienen que tocarse, o tienen que intersectarse, da lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, esto que, que le acabo de, de explicar en concepto, ya, se llama la teoría del tiraje, ¿Ya? O la, o el flujo gravitacional, en otras palabras. Entonces, hasta ahí, me, me van siguiendo, ¿Cuál es el punto que viene? El punto que viene es que, yo tengo que sacar, del punto número uno, del punto número dos, y del punto número tres, y, también del, del otro lado de la calle, tengo que sacar del punto uno, dos y tres, ¿Ya? Y tengo que ir jugando, saco tantos del uno, saco tantos del dos, la idea es ir bajando parejo, ¿Ya? Pero, ese es el juego que nosotros, que en este caso, nosotros no vamos a llegar, ¿Ya? Simplemente se los voy a explicar, o aquí lo que, porque ese juego, se relaciona, con el tonelaje, y se relaciona con la ley. Porque cada zanja, tiene asociado, un tonelaje, y tiene asociado, una ley. Y al final, lo que uno quiere obtener, es obtener, una ley promedio, que me están exigiendo, que yo tengo que entregar, a la, a la planta. ¿Ya? Entonces ahí viene, el concepto del tonelaje ley. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Voy. Después nosotros lo vamos a llevar, esto a ejercicio, ¿Ya? Y todo esto, la parte teórica, que les estoy explicando, se va a entender, un poquito más claro. Pero, el punto está que, yo tengo que sacar de la zanja, uno, dos, tres, y del otro lado también, tengo que hacer un juego. Y ese juego, ya tiene un nombre, es carta de tiraje, o cartil, en otras palabras. ¿Ya? Un par de láminas más, me voy a pasar dos minutos, y me van a perdonar los dos minutos. ¿Ya? Entonces, el cartil, se programa, en forma diaria. ¿Ya? Generalmente, se trabaja en tres turnos, de ocho horas. ¿Ya? Los turnos de doce horas, para los niveles de producción, salvo que sea, automatizado, ¿Ya? Pero si cuando es con personal, que está manejando vehículos, como les expliqué en la mañana, generalmente no funcionan. ¿Ya? O sea, se hacen, no están capacitados, en la ley laboral, llamémoslo así. ¿Ya? Entonces, esa carta de tiraje, o programación diaria, ¿qué es lo que, qué es lo que entrega? Entrega una cantidad de tonelaje, que yo debo extraer, por cada punto de extracción, ¿Ya? Y entrega, una ley asociada, a ese tonelaje. Que la persona que estaría del LH, le da lo mismo, no lo ve, él solamente mueve los tonelajes, pero el que programa, en este caso, al supervisor, el que está a cargo de, él tiene que tener claro, qué es lo que se sacó. ¿Ya? Entonces, otro concepto, cuando ustedes sacan, el material, desde el punto de extracción, ese material, no va directo a la planta. ¿A dónde crees que va, Bastián? Bastián, ¿tienes audio? Sí, 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 tiene. No se me ocurre. Ya. Cuando estoy trabajando en esta faena subterránea, ya, existe un único punto de almacenaje en la faena subterránea, y ese único punto de almacenaje es el pique de traspaso. ¿Ya? Entonces, esas 10 toneladas que sacó el LHD, desde el punto de extracción número 1, de la zanja 1, de la calle 1, ¿ya? Va y lo toma, y lo deposita en el pique de traspaso, llamémosle 1. Pero, a la vez, de la calle 2, de la zanja 2, había otro LHD que estaba sacando, sacó con una, una baldada, y sacó otras 10 toneladas y las puso en ese lugar. Entonces, se van a mezclar las 10 toneladas de la zanja 1, y las 10 toneladas de la calle 1, con las 10 toneladas de la zanja 2 de la calle 2, por inventar. ¿Ya? Por eso les digo que, la carta de tiraje, no, me está indicando cuánto sacar, ya, pero al final es un promedio, es un promedio, por eso se llama la programación diaria, no es que sea la programación instantánea. Si fuera instantánea, a lo mejor, tendría otro nombre. ¿Se entendió lo que les expliqué? Ya. Una cosita más, antes de terminar, ya, que cuando, y creo que un compañero de ustedes lo mencionó, cuando las colpas son muy grandes en el punto de extracción, lo que se hace es una reducción secundaria, y esa reducción secundaria tiene dos problemas importantes. El primer problema importante, que tengo que detener todo el acceso a esa calle, porque va a producirse una tronadura secundaria, para reducir ese volón que es grande, ¿ya? Y el segundo problema, es que voy a tener que, ventilar, esa zona, con mayor cantidad, de, impulsión de aire, ¿por qué? Porque va a producir gases, por el efecto de la tronadura, ¿ya? Entonces, por eso no conviene, se produce nomás, trancar los puntos de extracción, porque tengo que ir a hacer reducción secundaria. Ahora, no es que uno lo quiera o no quiera, sino que viene como viene el material nomás. Cuando está, en la persona trabajando sobre el IHD, o cuando la persona está trabajando en telecomando, ¿ya? En ambos casos, el que decide, si el punto de extracción está bloqueado, es la persona que va arriba, ¿ya? el que está en el telecomando, o el que está manejando el IHD. Ya. Y con eso, vamos a quedar el día de hoy. ¿Ya? El día viernes, ya, le voy a pedir a, a Rodrigo y a Fernanda, que hagan una, un pequeño ejercicio, ya adelantando, lo que estamos pasando en este momento, ¿ya? Creo que nos quedan cuatro semanas o cinco semanas para la prueba, ¿ya? Así que la idea es que ir avanzando lo que más podamos. Y ahora que son más cortas las sesiones, es como más, más compilado, ¿ya? Muchachos, cualquier duda, me lo hacen llegar a mí, a los ayudantes, por último, por correo, ¿ya? Lo que nunca veo yo, son los mensajes del log, esos pueden quedar ahí eternos, salvo que les pida una tarea, ¿ya? Pero los que van al correo electrónico, sí, ni un problema. Profe, tengo una pregunta rápida. Ya. La reducción secundaria se hace en el nivel de producción. En el nivel de, sí, la reducción secundaria es en el punto de acción. Claro, ¿y el preacondicionamiento, ese se hace desde el nivel de hundimiento, o también se hace...? Nivel de, sí. Pero, a veces, a veces, ocurre que hacen desde los niveles de, desde abajo hacia arriba, inyectan, ¿ya? para el facturamiento hidráulico, no para, no para, preacondicionamiento. Ah, ya. Sí. Ya, muchachos, lo dejamos hasta aquí. Ahora dejo de grabar, después les subo las, las dos grabaciones del día, ya al, a donde siempre. ¿Ya? Que estén bien, cuídense, y, si no tienen más dudas, lo dejamos hasta aquí.